Palmenia Bizarro y Lucho Barrio Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Ya me quedo librete Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escuchó Dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitaria sin su cariño me muero Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras Palmenia Bizarro y Lucho Barrio Palmenia Bizarro y Lucho Barrio